Si te toca preparar la cena en la reunión, este es smash burger acompañados con tocino y cebolla caramelizada, todos les van a encantar. Prendemos el carbón y colocaremos un sartén de hierro fundido para dorar un poco de tocino. Una vez listo, retíralos, pero los juguitos no, ahí vas a colocar cebolla blanca cortada en juliana. Para la carne voy a usar esta molida de cirlón de la marca Black Angus, calidad high choice, que ya sabes que puedes encontrar en el Super Fresh Market. Para sazonarla vamos a usar mostaza, huevo, pan molido, paprika, ajo en polvo, cebolla en polvo, sal y pimienta. Mezcla muy bien para que se impregna todo el sazón y después vas a hacer unas bolitas de unos 200 gramos aproximadamente. La cebolla blanca no se te olvide, una vez esté lista, retírala y guardo un poco para hacer un aderezo también. Y en otro sartén colocaremos las bolitas de carne y aplastaremos hasta que se vean así. Para el aderezo pondrás pepinillo, cebolla asada, mayonesa, ketchup, mostaza y salsa inglesa. Este es como de los restaurantes americanos que está buenísima. Pasado unos 5 o 7 minutos le damos una vuelta a la carne y agregamos queso amarillo para que se gratine. El secreto para hacer una buena hamburguesa también está en el pan y yo me encontré este brioche en el Super. Es que te digo, ahí encuentras todo para tu carnita asada. Una vez lo hayas tostado es momento de armar la hamburguesa. El aderezo, después la carne, el tocino caramelizado y la cebolla también. La combinación de todos estos ingredientes le va a dar un buen sabor y aparte una buena mordida a tu hamburguesa. Ya si tú le quieres agregar algún ingrediente más, recuerda que todo esto lo puedes encontrar en la Super Fresh Market. Hombre, buenísimas que quedaron.